Vamos a estudiar ahora el problema cionártico directo en un robot SCARA. Para ello ya hemos preparado en el dibujo el robot. El robot tenemos ahí dibujado. Es un robot con 4 grados de libertad. El primero vamos a tener un giro en torno a este eje, tita 1. El segundo giro también es tita 2 en torno a este eje. La tercera articulación es relacional respecto a este eje vertical. Y la muñeca hemos supuesto que tiene también un giro en torno a este eje vertical, hacia abajo, o se considera positivo. En este caso la articulación sería tita 4. Hemos también ya dibujado los sistemas de referencia según la anotación de Navig-Hattenberg, cumpliendo las dos condiciones de Navig-Hattenberg. De Navig-Hattenberg que nos da una formulación mínima con 4 parámetros y cuya matriz de transformación homogénea entre esos dos sistemas de referencia adyacentes, utilizando los 4 parámetros, viene dado por esa matriz. Los 4 parámetros tita, d, a y alfa, donde 3 de ellos son constantes y uno de ellos la propia valor de articulación, los hemos preparado ya en la tabla, que completaremos cuando resolvamos el ejercicio. Bien, pues vamos a comenzar. Para ello, en primer lugar, debemos identificar las articulaciones. Vamos a considerar la primera articulación tita 1. Es una articulación que va a girar en torno al eje z0. Vamos a poner en este caso z0 vertical, en este eje vertical. La segunda articulación, hemos dicho que era una articulación también de giro, tita 2. Por lo tanto, tita 2 va a girar en torno al eje también vertical. Vamos a considerarlo positivo, hacia arriba. Va a girar en torno al eje anterior, z1, según de Navig-Hattenberg. La siguiente articulación es traslacional, d sub 3. Y d sub 3 lo que va a hacer es trasladarse al largo del eje z3, que vamos a considerar positivo hacia abajo. Z3. Perdón, z2. Y por último tenemos la articulación de la muñeca. Vamos a poner que gira en esta dirección, tita 4. Para lo cual tendremos que el eje de giro, z3, irá hacia abajo. Bien, identificados los ejes de giro en las cuatro articulaciones, los ejes z y menos 1 en las articulaciones q sub i, vamos a identificar el primer sistema de referencia. El primer sistema de referencia lo podemos colocar donde nos dé la gana o sub 0. Lo voy a colocar ahí, justamente, supuestamente, esta es la base del robot, la base en el punto inferior. Y ahí colocamos x, 0 y 0 arbitrariamente, de forma que lógicamente el sistema de referencia sea de esto giro. En este caso ya lo es. Ahora el siguiente paso es colocar y ubicar los sistemas de referencia, todos menos el último, es decir, el 1, el 2 y el 3, cumpliendo en la de Hartenberg. Para ello, si cogemos z1, observamos que z1 y z0, la mínima distancia, la perpendicular común, la podemos identificar en cualquier punto, ya que los dos ejes z1 y z0 son paralelos, por lo tanto existen infinitas soluciones. ¿Dónde cogemos, por lo tanto, el origen o sub 0? Pues vamos a colocarlo ahí, y os subo, perdón, os subo 1. Y ahora vamos a colocar x1 en la perpendicular común entre z1 y z0, de forma que ahora ya x1 es perpendicular a de Navi-Hartenberg, según de Navi-Hartenberg a z0, y además se corta con él. Faltaría ahora identificar x1 hacia adentro para que el sistema de referencia sea de destrojero. Hacemos lo mismo con z2. Z2, ¿dónde colocamos el origen a sub 2? Pues tenemos infinitas soluciones. Vamos a colocar aquí el origen a sub 2, y ahora podemos colocar x2 en la dirección, bien a la derecha o a la izquierda, para que corte y sea perpendicular a z1. Lo colocamos en esta dirección, x2, y sub 2 iría hacia adentro. y sub 2 iría hacia adentro. d sub 3 es la variable traslacional. Y ahora hacemos lo mismo con el origen de O sub 3. O sub 3 lo colocamos a lo largo de z3, de forma que busquemos la perpendicular en común entre z3, z2. z3, z2 son coincidentes en este caso, además de separarlos. Por lo tanto, podemos colocar el origen O sub 3 donde nos dé la gana, a lo largo de z3. Lo cogemos ahí. Y ahora vamos a colocar x3. x3 debe ser perpendicular a z2. Podemos colocarlo en las cuatro direcciones, a la derecha, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adentro la hoja o hacia afuera la hoja. Voy a escoger esta. x3. Y ahora y3, para que el sistema de referencia sea de destrojero, x2 debería ir hacia afuera de la hoja. Lo mismo que y2. y2, me acabo de dar cuenta, esto es un error, no es el sistema de referencia de destrojero, por lo tanto, y2 debería ir hacia afuera de la hoja para que el sistema, el triedro, x2 y2, z2, sea un triedro directo. Ese es un error que ya está corregido. Es importante ir revisando detalladamente todas estas cosas a la manera que se va haciendo todo el desarrollo del problema. Bien, nos faltaría calcular el sistema de referencia de la muñeca. En la muñeca, pues lógicamente, vamos a intentar colocar el sistema de referencia 4 cumpliendo pues la notación convencional vamos a colocarlo de esta forma x4, y4 y ahora z4 perdón x4 iría ahora hacia adentro sistema ya triedro directo y además el objetivo que quería cumplir ahora es que el vector approach es en la dirección hacia el cual apunta la garra el slide es entre los dedos deslizamiento de dedos y el normal es perpendicula a los otros dos por lo tanto ya estaría cumplido el objetivo ya están identificados todos los sistemas de referencia el siguiente paso es identificar los parámetros de Navi-Hattenberg y completar la tabla bueno, por ahí nos fijamos el dibujo fijémonos que para la primera articulación vamos a tener ahora y comparando con el dibujo genérico de Navi-Hattenberg para la articulación 1 tendremos que la propia articulación estita 1 a este disco y además tita 1 asterisco sin ningún valor a añadir ya que x0 y x1 coinciden por lo tanto tita sui va a ser tita 1 asterisco lo que gira la articulación no siempre es así ya va a ver si nos creo que en alguna en alguna de estas cuatro filas puede que tita 1 tengamos que añadirle algún valor constante inicial vamos a calcular la de su 1 de su 1 es la distancia que hay entre el origen o sub 0 y el punto de intersección este punto de intersección m que es intersección de x1 y z0 intersección de x1 y z0 este punto m partiendo el origen o sub 0 toda esta distancia es de su 1 por lo tanto de su 1 identificado y trasladado a la materia de transformación homogénea perdón la tabla de Navija Temer a su 1 es la distancia que hay entre el punto m es decir este punto y el origen o su 1 es decir todo esto desde aquí hasta aquí tenemos a su 1 y alfa 1 es el ángulo que hay desde z0 hasta z1 para que avance x1 en el sentido de sacacorchos z0 va hacia arriba z1 va hacia arriba el ángulo entre esos dos es 0 grados para la articulación 2 miramos cuánto va la variable tita 2 tita 2 inicialmente tal y como hemos dibujado los sistemas de referencia tita 2 sin valor inicial es nulo más luego lo que es la propia variable de articulación tita 2 asterisco vamos a ver cuánto vale d sub 2 d sub 2 es la distancia entre o sub 2 hasta el punto m m intersección de de perdón desde o sub 1 hasta m y m es la intersección de x2 con z1 intersección de x2 con z1 es este mismo punto m que es además coincide con o sub 1 por lo tanto la distancia de su 1 es 0 metros y ahora calculamos a sub 1 es la distancia que es desde el punto m es decir desde intersección de x2 con z1 desde aquí hasta el origen o sub 2 hasta aquí esta distancia a sub 2 es la distancia del eslabón 2 y cuánto vale alfa alfa es el ángulo entre z1 y z2 entre z1 que va hacia arriba y z2 que va hacia abajo pues hay un ángulo girado de 180 grados para la articulación tercera tendríamos que la articulación tercera teníamos una distancia de sub 3 como parámetro de enero y hatenberg y además este valor tal y como hemos colocado el sistema de referencia 3 lo hemos ya trasladado a un valor inicial de sub 3 gorro es decir en este caso mi variable de sub 3 más de sub 3 gorro es la parte constante la parte constante que tenemos ya una vez que hemos trasladado un valor hasta este punto más luego lo que suba o baja de por sí la propia de la articulación si de sub 3 gorro es igual a 0 nos quedaría la propia variable de articulación de sub 3 y en este caso supondría que el sistema de referencia 3 y el 2 los hubiéramos dibujado coincidentes por lo tanto voy a suponer que el valor inicial es nulo voy a suponer que los dos sistemas de referencia son coincidentes seguimos ¿cuánto vale tita 3? tita 3 es el ángulo que hay desde desde x2 a x3 para que avance z2 desde x2 a x3 los dos son paralelos y van a la misma dirección el ángulo es 0 a sub 2 es la intersección que perdón la distancia que hay entre el punto de intersección entre el punto de intersección de x3 con z2 m hasta o sub 3 es decir el punto de intersección de x3 con z2 es este punto hasta el mismo sub 3 esa distancia a sub 3 es nula y alfa 3 es el ángulo que hay desde z2 a z3 z2 y z3 los dos van hacia abajo en la misma dirección paralelos 0 grados y la articulación 4 la articulación 4 que tenemos la articulación 4 tenemos que la variable la articulación es el ángulo entre x3 y x4 más lo que gira la articulación tita 4 de x3 a x4 ahora vemos que x3 va hacia la derecha x4 va hacia adentro el papel por lo tanto lo que tenemos ahí es que hemos girado 270 grados inicialmente más lo que gira la articulación es decir tita 4 variable menos 90 grados o más 270 es decir tal y como hemos dibujado los sistemas de referencia inicialmente le hemos dado un valor de giro de menos 90 grados constantes más luego lo que gira de forma variable la articulación ¿cuánto queda ahora d sub 4? d sub 4 es la distancia entre o sub 3 y el punto m entre o sub 3 y m m es la intersección de x4 con z3 la intersección de x4 con z3 es este punto pues desde aquí hasta aquí tendremos d sub 4 ¿cuánto vale a sub 4? a sub 4 la distancia que hay entre m intersección de x4 con z3 desde este punto a el mismo que es o sub 4 por lo tanto esta distancia es nula y alfa 4 es el ángulo que hay entre z3 z4 z3 y z4 van hacia abajo coincidentes en la misma dirección 0 grados y ahora calculamos las matrices de transformación homogéneas y calculamos por ejemplo la primera matriz de transformación homogénea que depende del ángulo tita 1 ¿cuánto nos va a quedar? pues sustituimos coseno de 1 vamos a ir por columnas seno de 1 0 0 ahora vamos a sustituir en la tercera fila el seno de alfa y el coseno de alfa el seno de alfa el seno de alfa el seno de 0 grados es 0 y el coseno de 0 grados es 1 sustituimos ya esa componente de esa tercera fila de su 1 y ahora sustituimos aquí ¿qué tendremos? aquí tendremos justamente seno por 1 seno de 1 por 1 con signo negativo vamos a ir barriendo la segunda columna aquí lo que tendremos es coseno de 1 por 1 con signo positivo y aquí tendremos la tercera fila de la cambio de orientación tendremos dos ceros ¿qué tenemos en la traslación? la traslación hemos dicho que a su 1 no es nula por lo tanto a su 1 por la primera componente de esa fila a su 1 por c su 1 y lo mismo la componente i sería a su 1 por la primera componente de esa segunda fila que es el seno y al final nos quedan tres ceros y uno en cualquier caso si damos un valor inicial a tita 1 igual a 0 grados ¿qué nos queda? la identidad 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 0 la identidad que se corresponde con lo que vemos gráficamente el sistema de referencia a 0 y el 1 tiene la misma orientación y lo que tendríamos en la traslación aquí sería a su 1 0 de su 1 justamente lo que vemos en el gráfico de su 1 unidades trasladados en z y a su 1 unidades trasladados en el eje x 0 son métodos que son recomendables aplicar a la hora de ir resolviendo y así vamos recordando conceptos previos vistos en la asignatura la matriz de transformación homogénea que depende de tita 2 pues la matriz de transformación homogénea que depende de tita 2 tendremos el ángulo coseno de tita 2 seno de tita 2 primera columna 0,0 y ahora vamos a barrir la tercera fila seno de alfa en este caso el seno de alfa es 180 grados el seno de 180 grados es 0 pero el coseno en este caso es menos 1 y sustituimos ya de sub 2 que hemos dicho que vale 0 pues nos quedaría 0 ahora sustituimos la segunda columna en la matriz de cambio de orientación nos quedaría con signo negativo seno de 2 por menos 1 menos menos seno de 2 seno de 2 positivo y ahora aquí tendríamos menos coseno de 2 y en la tercera columna de cambio de orientación 0 por algo 0 por algo lo que tendríamos en la traslación sería a sub 2 que hemos dicho que no es 0 por la primera por la primera componente de esta primera fila c sub 2 y en i a sub 2 por la primera componente de esa segunda fila seno de 2 y abajo siempre tres ceros y un 1 momento ahora sería de comprobar esa matriz por ejemplo para tita 2 igual a 0 o 90 grados vamos a calcular ahora la matriz de transformación homogénea de 3 con respecto a 2 como se ubica el eslabón 3 con respecto a 2 a medida que se traslada ahora la variable es traslacional voy a poner de sub 3 voy a considerar que este valor es nulo consistiría en hacer coincidentes el sistema de referencia 3 y 2 y voy a seguir el ejercicio con esa hipótesis con lo cual me va a quedar empezamos con la primera columna coseno de tita 1 perdón de tita 3 tita 3 es 0 grados el coseno de 0 grados es 1 su seno es 0 0 0 ahora vamos a calcular la tercera fila alfa hemos dicho que es 0 grados por lo tanto el seno de 0 grados es 0 y el coseno de 0 grados es 1 bien vamos a barrer ahora a completar la orientación que me quedaría aquí aquí me quedaría con signo negativo perdón 0 con signo negativo 0 y aquí me quedaría 1 en la orientación la tercera columna me quedaría 0 por algo 0 por algo y en la traslación hemos dicho que quedaría las as a sub 3 es 0 por por lo que sea es 0 aquí también y aquí tendríamos la propia variable de articulación d sub 3 repito d sub 3 es igual a d sub 3 gorro considerando que ahora d sub 3 es igual a d sub 3 la variable asterisco considerando que el valor inicial d sub 3 gorro es nulo sistemas coincidentes 2 y 3 sistemas de referencia coincidentes abajo siempre 3 ceros y un 1 y ahora la última matriz de 4 con respecto a 3 a medida que gire la articulación 4 me va a quedar coseno de 4 menos 90 bueno pues ahora calculo cuanto vale el coseno de de tita 4 vamos a coseno de tita 4 menos 90 grados esto es igual al coseno voy a utilizar notación simplificada coseno de tita 4 por coseno de 90 grados más seno de tita 4 por seno de 90 grados en este caso el coseno de 90 grados es 0 y el seno de 90 grados es 1 con lo cual nos va a quedar que el coseno de tita 4 menos 90 es igual al seno de tita 4 esto es igual al seno de tita 4 bien voy a poner el seno de la diferencia que creo que lo vamos a utilizar ya seno de tita 4 menos 90 lo cual sería seno de tita 4 por coseno de 90 menos coseno de tita 4 seno de 90 esto es igual a 0 el seno de 90 es 1 y me va a quedar que esto es igual a menos coseno de tita 4 seguimos porque como bien he dicho antes ahora aquí si tenemos el coseno de tita 4 menos 90 aquí vamos a tener el seno de tita 4 menos 90 valor que hemos dicho que salía con seno negativo menos coseno de tita 4 seguimos en este caso esa primera columna queda los dos elementos finales 0,0 barremos la tercera fila me va a quedar el coseno perdón el seno de alfa alfa es 0 grado seno de alfa 0 y el coseno va a ser 1 y la distancia de su 4 constante ¿qué nos va a quedar aquí? pues aquí nos va a quedar esta componente va a ser menos coseno de perdón menos seno de tita 4 menos 90 y aquí coseno de tita 4 menos 90 y la última columna de la orientación va a ser 0 por algo y 0 por algo bueno pues ahora ya completo la traslación la traslación va a ser a sub 4 hemos dicho que es 0 por lo tanto 0 por algo 0 y abajo 3 ceros y un 1 es decir nos va a quedar la columna de la orientación va a ser seno de tita 4 menos coseno de tita 4 y aquí tendríamos coseno de tita 4 seno de tita 4 0 y aquí 0, 0, 1 bueno seguimos y ahora lo último que nos quedaría por comprobar es hacer el cálculo de la matriz de transformación homogénea sin más que multiplicar las cuatro matrices las cuatro matrices la matriz de transformación homogénea la pinza respecto a la base del robot en vez de que gira la articulación 1 la 2 se traslada la 3 y gira la 4 va a consistir en multiplicar la primera matriz que depende de lo que gira la primera más la segunda matriz que depende de lo que gira la segunda articulación multiplicando pos multiplicando por la tercera matriz que depende de lo que varía la tercera articulación y pos multiplico por la cuarta matriz que me dice cómo está la pinza respecto al eslabón 3 a medida que gira la muñeca en el ángulo tita 4 bien pues vengamos a hacerlo sustituimos las dos primeras y hemos dicho que era barremos ahora por filas coseno de 1 menos seno de 1 0 a su 1 coseno de 1 seno de 1 coseno de 1 0 a su 1 seno de 1 0 0 0 1 de su 1 y 3 ceros y un 1 por la segunda segunda matriz que tiene una estructura muy parecida barremos por filas coseno de tita 2 seno de tita 2 0 a su 2 coseno de tita 2 seno de tita 2 menos coseno de tita 2 0 a su 2 seno de tita 2 0 0 menos 1 0 y abajo siempre 3 ceros y un 1 esto dejamos las otras dos indicadas 3 con respecto a 2 que varía según de su 3 y 4 con respecto a 3 que varía según la articulación de muñeca tita 4 y hacemos el producto de las dos primeras el producto de las dos primeras lo que tenemos es coseno de 1 por coseno de 2 menos seno de 1 seno de 2 esto es el coseno de la suma repito coseno de 1 coseno de 2 menos seno de 1 seno de 2 este es el coseno de la suma la segunda componente va a ser va a ser coseno de 1 seno de 2 menos seno de 1 seno de 2 en este caso ahí me he equivocado esto es más ahí coseno de 1 seno de 2 menos seno de 1 menos coseno de 2 por lo tanto esto va a ser el seno de la suma la siguiente componente va a ser coseno por 0 menos seno por 0 0 y la última componente de esa primera fila va a ser c sub 1 por a sub 2 por c sub 2 menos s1 a sub 2 seno de 2 sacamos factor común a sub 2 de coseno de 1 coseno de 2 menos seno de 1 seno de 2 que es lo que nos queda nos faltaría también sumarle 0 por 0 más la última componente más a su 1 coseno de 1 por 1 segunda fila seno de 1 coseno de 2 más coseno de 1 seno de 2 justamente seno de 1 y ahora tendríamos seno de 1 seno de 2 menos coseno de 1 coseno de 2 es justamente sacamos factor común menos menos el coseno de la suma 1 más 2 seno por 0 más coseno por 0 más en este caso 0 0 esta tercera componente y ahora vamos a calcular esta cuarta componente esta segunda fila sería seno de 1 a sub 2 coseno de 2 más coseno de 1 por a sub 2 seno de 2 sacamos factor común a sub 2 de seno de 1 coseno de 2 más coseno de 1 seno de 2 eso es el seno de la suma más 0 por 0 más a su 1 seno de 1 la tercera fila es sencilla queda 0 0 menos 1 y la última componente quedaría de su 1 y siempre abajo tres ceros y un 1 sustituimos la tercera que hemos dicho que era la identidad en la rotación y teníamos 0 0 en x y en y en la traslación de su 3 y abajo tres ceros y un 1 y deberíamos multiplicarla por la última 4 con respecto a 3 que depende de ti a 4 venga pues vamos a seguir y vamos a multiplicar pero antes de multiplicar vamos a justificar si esta matriz esta matriz que nos describe 2 con respecto a 0 está bien si damos valores iniciales a tita 1 y tita 2 0 grados nos queda 1 por columnas 1 0 0 0 menos 1 0 0 0 menos 1 es decir el eje x2 coincide con x0 el eje y2 coincide con y0 pero en dirección contraria sino negativo y lo mismo z2 coincide con z0 pero en dirección contraria en el dibujo comprobamos que esto es así hemos dicho que x2 coincide con x0 y2 coincide con y0 pero en sentido contrario y z2 va hacia abajo y z0 va hacia arriba perfecto por lo tanto seguimos el desarrollo vemos que nos hemos equivocado y seguimos ahora multiplicamos estas dos desde 0 hasta 2 y la matriz de 2 a 3 si nos fijamos vemos que la orientación no cambia me va a quedar no hace falta que lo haga recomiendo a los alumnos que lo hagan despacito y van a observar que el resultado no cambia en la orientación es decir aquí lo que tenemos es una combinación directa de un cambio de orientación que me da la primera matriz por una traslación que tengo en las dos matrices que las puedo asociar por lo tanto la asociación de las tres perdón de las dos traslaciones me va a quedar a sub 2 coseno de 1 2 más a sub 1 coseno de 1 es lo que me queda el primer componente en x en y tengo solo traslación a sub 2 seno de 1 2 más a sub 1 seno de 1 y en z tendré tendré menos de sub 3 si no este menos afecta menos de sub 3 más de sub 1 y esto y esto lo sustituimos por la cuarta matriz que hemos dicho que era vamos por fila seno de 4 coseno de 4 0 0 tendremos a la segunda fila menos coseno de 4 seno de 4 0 0 0 tercera fila 2 ceros un 1 de sub 4 y cuarta fila siempre 3 ceros y un 1 y ya el resultado que tendríamos el resultado que tendríamos ya para acabar es hacer esta última multiplicación podríamos comprobar este resultado aglutinando las las tres primeras articulaciones estamos viendo que la orientación en este caso de 2 y de 3 es la misma este resultado sería igual a este ya lo hemos comprobado y vemos que el 2 y el 3 no cambian la orientación y lo que cambia es un poco la traslación antes la traslación era exactamente igual teníamos con respecto a esta matriz coinciden en x coinciden en y pero en z le tenemos que restar de su 3 negativa si vemos el dibujo efectivamente eso coincide es la distancia de su 1 positiva hacia arriba menos de su 3 que le hemos indicado positiva hacia abajo que es lo que se traslada a la articulación tercera bueno por lo tanto estaría bien comprobado el resultado se puede hacer matemáticamente despacito y ahora vamos a hacer el último paso el último paso consiste en multiplicar la matriz la matriz nos va a quedar coseno de 1 2 por seno de 4 y ahora menos seno de 1 2 coseno de 4 es la primera componente voy barriendo por filas si nos damos cuenta esto es esto es justamente es menos el seno de 1 más 2 menos 4 utilizo esta notación simplificada los más no los pongo signos más esto es 1 más 2 menos 4 siguiente la siguiente componente de esa fila sería coseno de 1 2 coseno de 4 más seno de 1 2 seno de 4 esto es el coseno de la diferencia coseno de 1 2 menos 4 1 más 2 menos 4 la tercera componente va a quedar 0 y la cuarta componente me va a quedar exactamente igual que en esta matriz inicial primera me va a quedar a sub 2 coseno de 1 2 más a sub 1 coseno de 1 segunda fila la segunda fila va a quedar seno de 1 2 por seno de 4 menos coseno de 1 2 menos con menos más coseno de 4 coseno de 1 coseno más seno seno es el coseno de la diferencia por lo tanto coseno de 1 más 2 menos 4 y luego sigo en la segunda componente de esa segunda fila me quedaría seno de 1 2 por coseno de 4 menos coseno de 1 2 esto hemos dicho que esto era igual al coseno de 1 2 menos 4 y ahora vamos a resolver repito esa segunda componente seno de 1 2 por coseno de 4 menos coseno de 1 2 seno de 4 esto es el seno de la sum de la diferencia 1 2 menos 4 es decir seno de tita 1 más tita 2 menos tita 4 la siguiente componente es sencilla 0 y la siguiente también es sencilla 0 por algo más 0 por algo o más 0 por algo y nos quedaría asu 2 seno de 1 2 más asu 1 seno de tita 1 la tercera fila es sencilla 0 0 ahora tenemos aquí un menos 1 y ahora tendríamos d sub 4 más d sub 1 menos d sub 3 lo que es lo mismo d sub 1 más d sub 4 menos d sub 3 y la cuarta componente perdón la cuarta fila siempre 3 0 y 1 bien pues esto sería el resultado esto sería el resultado simplemente para comprobar que el resultado está bien vamos a dar valores iniciales y consideramos que la posición de reposo es cuando tita 1 tita 2 tita 4 es igual a 0 grados y además d sub 3 igual a 0 en ese caso lo que nos quedaría la matriz en ese caso particular 4 con respecto a 0 nos quedaría todos los ángulos 0 por lo tanto el seno de 0 es 0 el coseno es 1 aquí el coseno es 1 0 0 0 estoy barriéndola por columnas 0 0 menos 1 0 y aquí me quedaría hemos dicho todos los ángulos 0 me quedaría el coseno de 0 es 1 a sub 2 más a sub 1 aquí los senos serían 0 y aquí tendríamos distancia de sub 1 más de sub 4 menos de sub 3 bueno de sub 3 hemos dicho que es 0 y ahora comprobamos vemos que en este caso estamos diciendo que el sistema de referencia 4 x4 coincide con y0 es decir sería 0 1 0 esa columna primera efectivamente sale y4 coincide con x0 por lo tanto sería esa segunda columna un 1 0 0 sale y la tercera tendríamos que tener en dirección contraria z4 y z0 pues tendríamos que tener 0 0 menos 1 efectivamente sale y ahora vemos cuánto está trasladado el origen de la muñeca perdón de la pinza el origen de la pinza es este punto con respecto al sistema de referencia 0 pues tendremos en x las a sub 1 más a sub 2 y en y no hay nada y en z verticalmente tendremos esta distancia de sub 1 menos la distancia de sub 3 de la de la tercera articulación que hemos supuesto 0 y menos la distancia de sub 4 de sub 1 menos de sub 3 menos de sub 4 o de sub 1 menos de sub 4 de sub 1 menos de sub 4 ahí hay un error hay un error esto debe ser negativo gráficamente lo hemos visto por lo tanto tiene que haber un error aquí tiene que haber aquí un error esto es de sub 1 menos de sub 4 y ya estaría entonces resuelto la materia de transformación homogénea se puede calcular para cualquier valor de los ángulos que era el objetivo para cualquier valor de los ángulos de las articulaciones pues lo que podríamos obtener es directamente cuál es la posición tiene la orientación de la muñeca respecto a la base de la pinza del robot respecto a la base del robot repito pues tiene orientación de la pinza del robot respecto a la base del robot eso es todo gracias